Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal Wrestling RD Ya llega SummerSlam, el evento magno del verano de la WWE Y en este tu canal de Wrestling no podemos dejar pasar el momento de llevarte las predicciones Para SummerSlam 2019 Magno evento que se ha celebrado sin interrupciones desde 1988 Esta vez toca en Toronto, Canadá Y sin más preámbulos, vámonos con lo que a ustedes les interesa Lucha cuando Bill Gorber se mide al señor Dow Ziegler Combate sacado de la nada sin rivalidad, sin historia previa entre estos dos Esto es más que un castigo para el delfín, el cual saldrá derrotado Así que anótalo que te lo digo Bill Gorber le gana al señor Dow Ziegler este domingo en SummerSlam Choque de ensueño Cuando Three Strattles enfrenta a Charlotte Flair Lo único que en este choque yo lamento es la condición física en la que puede estar Three Strattles Hace tiempo que no ha participado en un ring Y su performance no es que fue el mejor de todas las generaciones que podemos ver Sin embargo aquí Charlotte Flair tiene la oportunidad de cimentar su legado Y Triss buscará que la reina no lo haga Sin embargo entiendo que este combate puede ser un poco difícil Porque vas a poner a una arriba y a la otra debajo Una por encima de la otra como se diría en otras palabras Entiendo que Charlotte Flair debe salir con la mano en alto por cualquiera de las vías Ya que es la digna representante de las féminas Y que me disculpen los fanáticos de Three Strattles Pero Three no era la gran cosa en el ring Charlotte Flair es la favorita para adjudicarse el triunfo este domingo en SummerSlam Si no te gusta ve y pon la querella al destacamento más cercano a tu casa Bronca cuando Finn Balor se mide a Bray Wyatt Bray Wyatt que ha venido con un nuevo personaje Este más siniestro que nunca Y esta vez tiene de frente a Finn Balor Que podría venir como el demonio rey Y sería un choque entre dos personajes del lado oscuro Bray Wyatt debe ser establecido ya para quedarse de una vez y por todas Este señor tiene todo para triunfar dentro del main roster Lástima que no lo han sabido manejar Y este nuevo personaje si que ha creado mucha pero muchas expectativas Así que vamos a darle una oportunidad Me quedo con Bray Wyatt porque como ya tu sabes Finn Balor ha pedido unos días libres a la WWE Y creo que después de SummerSlam se irá a descansar un buen rato Así que espero que no ponga una lucha del demonio rey contra el Joey Wowie Por lo que me quedo con el señor Bray Wyatt para vencer a Finn Balor este domingo en SummerSlam Si tienes uno diferente déjamelo saber en la caja de los comentarios Batalla por el campeonato femenino de SmackDown Cuando la campeona Bayley expone ante Ember Moon Oportunidad de oro para que Bayley pueda dar una buena lucha Sin la necesidad de Charlotte Flair o Sasha Banks Aunque es un poquito media dura la brazucona Lo digo porque sus combates no son la gran cosa Si no está Sasha Banks o está Charlotte Flair envuelta en ellos Aquí hay que decirlo Ember Moon se le presenta la oportunidad de oro De darle el oro que se le había negado por mucho tiempo Una muchacha muy talentosa con un muy buen performance Esta es la oportunidad de Bayley de dar una buena lucha Y de Ember de coronarse como campeona Aquí me arriesgo y tomo una favorita sacada de la nada Como diría en otras palabras Pero me quedo con Ember Moon para coronarse nueva campeona femenina de SmackDown Si tienes una diferente déjamela saber en la caja de los comentarios Altercado entre Kevin Owens y Shane McMahon Si Shane McMahon llega a ganar Kevin Owens debe dejar la WWE Una rivalidad similar a la que tuvieron Stone Cold Steve Austin y Vince McMahon En la era de la actitud Pero esta carece de muchos pero muchos adictamentos que pueden hacerla más interesante Kevin Owens busca quedarse en la WWE y de paso sacar a Shane McMahon Para muchos esta rivalidad es un pan quemado Si un pan quemado que te están repitiendo una y otra vez Por lo que esperamos que en este combate de una vez y por todas Shane McMahon salga de la televisión de la WWE Y deje ese espacio para otros personajes que pueden darle mejor uso a ese tiempo Por lo que nos quedamos con Kevin Owens Guste le o no le guste Kevin Owens debe derrotar este domingo al señor Shane McMahon Guerra por el campeonato femenino de Raw Cuando al hombre Backlens arriesga ante Natalia en un combate de rendición Señores este es el combate que a nadie le llama la atención Muchos quieren que Backlens termine su reinado que lo catalogan como nefasto Aunque tiene muchos fanáticos Eso si no lo podemos negar Aquí la cosa está muy dura para decir quien hará más boche durante la lucha Será Natalia o será Backlens Porque las dos bochean como cosa loca Por eso hay que dejarte con una de las favoritas Creo que la señorita Backlens retendrá el campeonato este domingo en SummerSlam Contienda por el campeonato de los Estados Unidos Cuando el fenomenal AJ Styles arriesga ante The One and Only Ricochet Señores buen combate el que se espera entre estos dos Cada vez que se han encontrado en un cuadrilátero Han dado lo mejor de cada uno Ricochet busca recuperar el campeonato de los Estados Unidos Que perdió recientemente en Extreme Rules A manos de AJ Styles con una ayudita de Luke Gallor y Karl Anderson Styles quiere mantenerse con el campeonato Debido a que esto le puede brindar una oportunidad en el horizonte Por el campeonato universal Como están las cosas en la actualidad La WWE sabrá jugar un papel muy importante Lo que voy a hacer en este encuentro es sentarme y disfrutarlo Pero hay que darte un favorito Y me quedo con el campeón de los Estados Unidos AJ Styles El fenomenal retiene en SummerSlam Conflicto por el campeonato de la WWE Cuando Kofi Kingston enfrenta The Viper Randy Orton Señores, un combate que se espera que gane Randy Orton Por todas las vías posibles No importa como lo haga Lo bueno sería que destrone a Kofi Kingston Sin embargo, ¿Qué le haría falta para acabar con el reinado de Kofi? Creo que 5 bombas Molotov 20 ametralladoras 50 tanques de guerra Será lo que necesitará Randy Orton Para acabar con Kofi Kingston Y créanme que después de todo esto Sí que se va a parar Kofi Kingston Muchos ya no quieren el reinado de Kofi Yo me incluyo dentro de lo que ya No queremos a Kofi Kingston como campeón Por eso, este domingo Randy Orton debe de ganar Aunque si gana Kofi La mayoría se sentirá bien Porque lo están apoyando Pero hay que decirlo Que ya se ha demostrado Que Kofi no es un campeón Que te pueda a ti gustar Debido al mal buqueo Que le han dado en la WWE Esa es la principal razón Por la que queremos Que Randy Orton destrone a Kofi Kingston Así que apunta lo que te lo digo Randy Orton derrota a Kofi Kingston Este domingo en SummerSlam Y si no te gusta Ve y pon la querella Reyecta por el campeonato universal Cuando la bestia Brock Lesnar Arriesga ante Seth Freakin' Rollins Rivalidad que consiste en Brock Lesnar Dándole tremendas palizas a Seth Rollins En el último episodio de Monday Night Raw Le repitió la pela que le dio hace unas semanas Ay, 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 ay Como dice Alpha La tiene difícil Seth Rollins De llevarse el campeonato Aquí no voy a tomar muchos riesgos Es muy difícil que Seth Rollins Vuelva a tener ese campeonato En la cintura otra vez La bestia quiere desguañingarlo Y de paso vengarse lo que le hizo en WrestleMania Así que apúntenlo Que se lo digo Brock Lesnar retiene el campeonato Por cualquiera de las vías Si tienes uno diferente Ve y ponlo en la caja de los comentarios Y bien amigos Estas son nuestras predicciones Para WWE SummerSlam Las hicimos de toda la carterera Que tenemos hasta el momento En el cual se grabó este video O sea, lo que está en la página oficial De la WWE Y al que no le gusta Que se joda Te recordamos que cada jueves Estamos haciendo transmisiones en vivo A las 9.30 de la noche Hora de República Dominicana Transmitimos por aquí Por tu canal WrestlingRD En otra información Les comento que en los próximos días Le estaré cambiando el nombre al canal Para evitarnos confusiones Con otras personas que tienen el mismo nombre Así que ya lo saben Si te gustó el video Regálanos un like Comenta, comparte Suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita de notificaciones Para recibir alertas de nuevos videos Con esto nos ayudas a seguir publicando Más contenido Síguenos en todas nuestras redes sociales Que están ahora mismo en pantalla Y los links están en la descripción Esto es WrestlingRD Tu canal de wrestling ¡Gracias! Si 23